¿Te preguntas qué puedes hacer con un balde que ya tú no uses? Vamos a hacer un tinajo, un instrumento africano. Hoy te enseñaré a hacer un instrumento con este balde. ¿Sabías que los africanos fueron descojados de todos sus bienes cuando fueron escravizados? ¿Sabías que los africanos usaban cualquier cosa para hacer música? Repaso el balde. Y si no tienes un drill, busca algo valiente o pide la ayuda a un adulto para abrir el hueco. O consiga un hilo. ¡Oh! Meter el hilo en el huequito del balde. Quinto paso, construí un palo de escoba. Aquí tenemos uno. Quinto paso, hacer un gran nudo por ese huequito del palo de escoba. Que el hilo quede denso. ¡Suscríbete!